¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a jugar Plantas Contra Zombies 2. Este video está probando por mí. Se hace una aplicación. Hoy vamos a juntarles... ...con vos. Hoy vamos a jugar un evento. ¡Evento de Plantas Contra Zombies 2! Caliculo que no hay... A ver... ¡Vengan Zombies, chicos! ¡Vengan Zombies! ¡A vean! Por aquí no voy a hacer un video que se falla del video en el canal. ¡Sí, no! ¡Vengan Zombies, pues! Un Spain, ¡Vengan Zombies! ¡Vengan Zombies! ¡Vengan Zombies! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tengo minuto. A ver. Bueno chicos, que lo que pueden hacer es truquitos de que nunca te pueden sacar de acá nada. En este juego. A ver. No, no, no. No, no. No, no. 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 No.